Me gustaría hablar de las cuestiones más bien cuantitativas. ¿Cuántos ejemplares se suelen hacer de una medalla? Por ejemplo, religiosa o promedio, digamos. Esto depende también de los conventos. Hubo una época, por ejemplo, casi al final, que se hicieron a miles cruces, que también hacíamos cruces de un modelo especial que nos trajeron las paulas, que las hicimos a miles, a miles, porque las paulas cambiaron la cruz que llevaban siempre colgada, la cambiaron de modelo. Y entonces hubo mucho trabajo haciendo las cruces en alpaca, las cruces en alpaca de las cruces para las paulas. Para las congregaciones religiosas era un ingreso económico importante vender medallas. Sí, mucho. Lo más importante, tal vez. Muy importante, sí. Los jesuitas de Alicante nos las encargaban también a miles, porque tenían muchos alumnos, era un colegio muy importante en Alicante, de jesuitas, y también los de aquí. Y todas las comunidades, colegios de monjas, pero nos pedían las medallas en grandes cantidades, y la milagrosa especialmente. Quería hablar de la cuestión de los tamaños. ¿Cuál fue la medalla más grande, más allá de religioso o no, que hizo la fábrica, de tamaño? Pues quizá fue un diámetro, digamos, de 20, de 15. Como esta que tenemos acá, atrás del Instituto de Estudios Catalanes. Sí. Bueno, esto es lo que llamamos un modelo en bronce. Claro. Que de este modelo se hacía la reducción en el pantógrafo, y se hacían, del pantógrafo se hacían diferentes medidas. Era un trabajo que necesitaba mucha dedicación y ser muy exacto en hacer las medidas, porque necesitaba horas. Sobre este modelo, el pantógrafo trabajaba sobre piezas de acero que se iban grabando y haciendo los relieves para luego encuñar la medalla. ¿Antes del pantógrafo llegaron a trabajar? Claro, ustedes siempre trabajaron con pantógrafo, ustedes. Sí, sí, siempre para hacer las reducciones. Claro, claro. Normalmente. Ahora, si era una medalla que tenía que ser única, entonces esta medalla única, dependiendo de los modelos, se hacía a fundición. Sí. Una fundición muy buena, muy bien repasada, porque siendo única no era necesario hacer ninguna reducción. Se hacía la medida, el escultor, escultor, hacía el modelo y luego se hacía la fundición a bronce normalmente. Pero no es la misma calidad o definición una medalla de fundición que una de acuñación, ¿no es cierto? No, pero el resultado externo podría ser muy parecido, porque se repasaba muy bien, se llevaba a algún especialista que hacía los repulidos. Sí, todo esto llevaba a trabajo y había especialistas en mejorar una pieza de fundición, se llenaba, se repulía. No era cosa de una sola persona, sino que él pasaba por muchas manos todo. Y para encuñar, en oro también se encuñaba con diferentes... Se tenía que golpear muchas veces, se recalentaba... Ahora hay una cuestión técnica muy compleja. ¿La mano de obra era escasa? ¿Era difícil encontrar obreros especializados? Sí, mire, los que entraron después de la guerra, como eran todos los que habían ido incluso a la guerra, ya eran muy especializados. Y las mujeres ya también habían trabajado en casa desde el origen casi, y los hombres. Y luego, cuando se fueron jubilando, ya costaba más encontrar porque no había especialistas. Esto también fue un poco... Fue el porqué de que se dejó de fabricar alguna de las cosas que se hacían. Porque no se encontraron especialistas... Cambió mucho todo. Después de la guerra ya hubo otra manera. Y los competidores, no hablamos de la competencia, ¿había mucha competencia entre medallistas? Hubo competencia porque entraron joyeros nuevos. Así como antes de la guerra, todos nos conocíamos, todos se conocían, ya sabían, este hace esto, este hace lo otro, o uno ya trabaja más calidad o menos. Todos se conocían. Luego ya entraron gente diferente, que ya no eran de los nuestros, ya eran modernos, ya hacían dibujo más actual. Abstracto, dice. Sí, abstracto, con la imagen de la Virgen con sus naricillas más graciosas. No eran tan clásicos. Entonces ellos se dedicaron a hacer imágenes modernas. Imágenes tipo, tipo, sí, tipo más niñas, sí, tipo, sí. Así como nosotros solo hacíamos imagen clásica, los que empezaron después hacían unas imágenes muy infantiles, muy modernas, muy de la época. Y dígame una cosa, ¿cuál fue la medalla que a usted más le gustó que hizo la fábrica? Oí, las de la Exposición Internacional del año 29. Sí, se hicieron en grandes cantidades. ¿Usted vio las vitrinas? Las vitrinas. Sí, 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 en la Emocional Nacional de Arte de Cataluña. Sí, 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 sí. Pues se hicieron en grandes cantidades, porque claro, vino el rey, estaba entonces Alfonso XIII, vino el rey, están en las medallas, hay los perfiles del rey, el escultor era muy bueno, Antoni, a ver, ¿cómo se llamaba? Antoni Parera, Antoni Parera. Ah, Parera, vamos. Sí, sí, era un gran escultor, que también hay grandes esculturas también en Barcelona. Sí, sí, porque no abundaban los escultores de medalla plana. Ah, esa es la pregunta que quiero dejar para el próximo bloque. Sí, 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 sí. ¿En qué se diferencia un escultor común y de un escultor medallista? De la medalla plana. Pero lo dejamos para el próximo bloque. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.